A ver, a ver, ahí. O sea, a vos se te escucha. Ahí está. Vamos, vamos. Buenos días a vos, a todo el equipo de trabajo y a la audiencia de LT7. Bueno, en realidad, como bien usted manifiesta, este programa nacional, el de Precios Cuidados, venció el 8 del corriente mes, día 8. En ese transcurso interín del tiempo también las autoridades nacionales han sido modificadas. La doctora Paula Española ha cesado en el cargo y hoy es el doctor Feletti quien se encuentra a cargo de la cartera de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Por lo que sabemos, extraoficialmente y a través de los medios, se han mantenido reuniones, ¿no es cierto?, a través de esta Secretaría de Nación con los empresarios del rubro de lo que es alimenticio, digamos, pues son 7 u 8 personas que manejan todo esto. con la finalidad de llevar y seguir llevando adelante el programa de Precios Cuidados, hoy también incorporado el de Precios Congelados, donde hay un listado tentativo de 1.245 productos que se retrotraían los precios de los mismos al 1 de octubre, dado que desde la Secretaría de Comercio del Interior habían apreciado, digamos, que en esos primeros 15 días del mes de octubre ha sido exponencial la variación de precios que ha existido, sobre todo en productos de la canasta base. Hasta el momento nosotros no tenemos ningún tipo de notificación especial. En principio las cadenas de hipermercado, como lo habían sido durante la vigencia del programa Precios Cuidados, son las que estarían obligadas a cumplirlo, pero por lo que tuve conocimiento en el día de ayer, a través de los medios también nacionales, o sea, en el día de la fecha volverían a tener una reunión y el Secretario de Comercio del Interior había intimado, digamos, a los fabricantes, a los proveedores, de cerrar el acuerdo, que no había más tiempo para seguir prolongándolo en el tiempo, y si no, bueno, a través de decreto, vía nación, se vería la posibilidad de implementar un programa de precios máximos, como lo era en plena época de la pandemia, ¿no es cierto?, donde el Estado intervino y retrotrajo los precios de ese listado de productos y los fija por una determinada cantidad de meses. Lo interesante es que son más de 1.200 productos y quizás eso cuesta mucho en el ciudadano que anda a pie de regular eso, de chequear. ¿Cómo es posible quizás conseguir la mejor herramienta en caso de que se implemente esta actividad, digamos, para controlar justamente que no pase un aumento excesivo y si justamente se registren en las góndolas los productos necesarios? Bueno, mire, dependen los programas durante todo este tiempo. El Gobierno Nacional ha tratado de implementar distintas herramientas con la finalidad de establecer un programa de precios que te sirva de precio de sugerencia, digámoslo así, para saber cuánto es lo máximo que se puede pagar por un determinado producto, son programas a los cuales los comercios en principio se adhieren de manera voluntaria, excepto en el de precios máximos, donde todos estaban obligados a comercializar determinadas marcas y a un determinado precio. En estos otros de precios cuidados y de precios congelados se adhieren voluntariamente. O sea, que hay comercios que van a estar dentro del programa y otros que no. Nosotros nos envían desde Nación actas y planillas a través de los cuales nosotros ejercemos el Contralor. Cada empresa se obliga a comercializar una X cantidad de productos, no son los 1.245, hay productos o determinadas marcas que a la zona del NEA no llegan. Entonces también ese es otro inconveniente. Entonces por ahí la publicidad que se lanza a nivel nacional y obviamente el ciudadano del interior del país capta, la analiza, la escucha, la ve. También es difícil hacerle saber, digamos, que hay productos que en esta zona no llegan, determinadas leches líquidas, determinadas marcas de hierba, determinadas marcas de harina o de aceite. Entonces se produce un inconveniente entre el consumidor, el comercio y realmente hasta el día de la fecha, si yo le tengo que ser honesto, me parece que estos programas, no solo en estas gestiones, sino en gestiones anteriores, no han tenido el resultado que se pretende a nivel, sobre todo en el interior del país. Por ahí en Buenos Aires o en Capital Federal, estos programas funcionan de una determinada manera y en el interior tenemos inconvenientes. O sea, se registran también inconvenientes vía comunicativa entre instituciones, claramente, que no tienen en cuenta el valor regional a nivel del país, cuando se habla de federalismo y comunicación, ¿no? Y por otra parte, la sensación de que la inflación le va ganando a la gente, ¿no? No, por supuesto. Estos programas sirven como precios de referencia. Cuando uno los analiza, uno puede darse cuenta que no es tanta la diferencia de precios entre los que están adheridos al programa y los que no lo están, cuando inicia el programa. Después, cuando va venciendo el programa a los tres meses y se deben renegociar los precios, ahí recién se empieza a notar, digamos, la diferencia entre uno y otro. En el de precios, cuidado, no han existido mayores inconvenientes. Las cadenas de hipermercado han cumplido en tiempo y en forma. Cuando no tienen los productos, ellos informan a Nación, a nosotros nos notifican y nosotros solamente controlamos los productos que están obligados a comercializar esa semana. Durante todos los días lunes, a nosotros nos remiten esa documentación desde Nación. Bueno, hoy hasta el día de la fecha, obviamente no hay nada, porque todavía se está renegociando la implementación del programa de precios congelados y, bueno, y a la espera de una respuesta, ¿no es cierto?, y de que podamos empezar a ejercer ese contralor. Igualmente, nosotros lo que hacemos es informar a Nación, confeccionamos los expedientes, los notificamos a través de correos oficiales y también enviamos el expediente en físico, ¿no es cierto?, a Nación, y son ellos los que aplican la sanción porque son programas nacionales, excede nuestra competencia provincial. ¿Chicos, alguna pregunta para Juan José? No, en concreto, Amar, ¿cómo le va? Buen día a Miguel Peloso en este caso. Al interior del interior de la República Argentina, como decimos siempre, en realidad ninguno de estos beneficios termina llegando. Sí, ¿no?, y en realidad no somos la única provincia que le manifestamos esto a las autoridades nacionales, la gran mayoría de las provincias del interior tienen estos inconvenientes, los proveedores ingresan, amén de lo que son las cadenas de hipermercados que tienen otra forma de manejo, ¿no es cierto?, en los demás comercios o cadenas de supermercados locales o almacenes, los proveedores ingresan con un listado de precios que distan mucho de aquel que la nación da a conocer en los distintos medios, ¿no es cierto?, y lo cual se hace para el comercio imposible cumplir con los mismos y eso a veces acarrea como consecuencia que determinadas marcas de productos no puedan estar en góndola, porque obviamente si uno lo exhibe en góndola tiene que exhibirlo al precio que establece el programa porque si no es fácil de sanción. Amar, buenos días, Gustavo, en este caso. Usted sabe que yo ayer comenté que me había tocado la particularidad de algunos viajes que tuve por esto del periodismo a Buenos Aires de ver que en corrientes, en las góndolas de nuestros supermercados, hipermercados, había muy pocos productos de los distintos precios cuidados, precios, llámenle el que usted quiera, pero pude ver hasta en supermercados chicos de la cadena, por ejemplo, Coto, supermercados chicos de Coto, que estaban inundados, digamos, de productos de esta naturaleza. Usted dice, no somos la única provincia que le comunicamos a Comercio de que en realidad estos productos no llegan a los diferentes distritos del interior de Argentina y lo estaba escuchando usted diciendo que en realidad, yo quiero traducirlo, decir que este programa para nosotros no sirve para nada. Bueno, en realidad en el interior tiene poca, más allá del de precios cuidados y que las cadenas de hipermercados en la medida de las mercaderías que se les remitan, ¿no es cierto?, a sus sucursales en el interior tratan de estar presentes en los demás, en las cadenas de supermercados locales, en los almacenes y los negocios de cercanía que no ingresan al programa este, obviamente los productos no los pueden encontrar y obviamente el perjudicado en estos casos es el consumidor dado que son muy pocos los lugares donde puede encontrar estos productos y al precio que establece el programa. Pero la gran mayoría de las provincias del NEA, del NOA y en el sur también tienen estos inconvenientes en la logística, la cantidad de productos que llegan a nuestra zona, las marcas que algunas se comercializan y otras no. Por eso les repito que en Buenos Aires o en Capital Federal el programa tiene determinados resultados y obviamente funciona mucho mejor de lo que funciona en el interior del país. Que acá no se siente. Amor, muchísimas gracias, muy amable, gracias a Frenkie también. Bueno, de ahí nos vamos hasta posadas porque...